Hola, ¿qué tal? Soy Carla Lara. Soy autora del libro Tus modelos del amor. En realidad es que es una guía rápida para poder elaborar en el tema del amor. La premisa es, somos 7.5 mil millones de personas en el mundo y hay por lo tanto 7.5 mil millones de formas de amar. Las autoras que me han marcado significativamente son muchísimas, pero elegiré algunas. Una de ellas definitivamente en un libro muy reciente es Glennon Doyle, una autora interesantísima que habla acerca de su vida y de la valentía que se requiere para el amar en su libro Guerrera del amor, de cómo hay que aventarse a experimentar la vida. Otra de las autoras, sin duda, es de esta casa editorial y es Anamar Orihuela. Uno de sus libros, Transforma las heridas de la infancia, es un gran libro que además utilizo consistentemente para las sesiones que llevo con personas. Por supuesto, todas las lecturas de Isabela Allende que son una belleza y una delicia estar trabajando con ellas y vivirlas y vibrarlas y sentirlas. Hay tantas autoras en este país tan reconocidas, tan valiosas y con tanta información para dar. La verdad es que no podría, no podría enumerar a todas las que han marcado mi libro. Si pudiera regresar en el tiempo y darle un consejo a la niña que fui, le diría, amate. Atrévete a darte cuenta que eres valiosa y que eres suficiente. Date tiempo para ir viviendo cada etapa de tu vida, porque cada etapa es increíble. Mi mensaje para este 8 de marzo y para todas las mujeres, es que este es el mejor momento de la historia para unirnos, para vernos y reconocernos, porque no hay nada más poderoso que la energía femenina, y es que juntas podemos llegar a donde queramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!